La Escuela Municipal de Repentismo reiniciará sus procesos de enseñanza en el campo de la trova, dirigido tanto a antiguos como a nuevos aprendices. La Escuela Municipal de Repentismo Estamos invitando a todos los niños, jóvenes y adultos que consideren tener aptitudes para la trova para que el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche se acerquen a las instalaciones de la Escuela de Música Semillas de Paz para realizar las inscripciones con ustedes y ahí empezar entonces este nuevo proceso. Este nuevo proceso va dirigido tanto a los aprendices que hicieron parte de la primera etapa como a aquellos que deseen ingresar por primera vez. En este primer nivel les vamos a enseñar como rimar, les vamos a enseñar como buscar contenidos para la trova, les vamos a enseñar expresión corporal, les vamos a enseñar técnica vocal y como todos los elementos para que se vuelva un buen trovador. Ya los que van para el segundo nivel con ellos es un trabajo ya más arduo porque ya tenemos que formarlos como artistas, como presentarse en una tarima, como abordar los temas en el momento que les toquen los temas impuestos ante los jurados, como participar en festivales municipales, departamentales y nacionales de la trova y con un objetivo claro que es formarlos para que participen en la Feria de las Flores, en el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y en el Festival Nacional de la Trova Astrocol. Las personas interesadas en hacer parte de esta escuela de repentismo pueden hacerlo gratuitamente y recordando que para el proceso de inscripción solo deben presentar su documento de identidad.